Iván Acosta Montalván fue destituido como ministro de Hacienda y Crédito Público de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Confirmaron a Confidencial tres fuentes vinculadas al ahora exfuncionario, quien se desempeñaba en ese cargo desde principios de febrero de 2012. Junto con el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, el ahora exministro de Hacienda era el principal operador económico del régimen. Agentes de la Policía Nacional allanaron el martes 18 de junio la oficina de Iván Acosta y posteriormente su vivienda, ubicada en un reparto residencial en Veracruz, donde solamente se encontraban sus familiares. El ahora exfuncionario estuvo ausente en la reunión virtual semanal en la cual participan secretarios políticos, alcaldes y ministros de la dictadura. Según el medio de comunicación 100% Noticias, los trabajadores del Ministerio de Hacienda fueron notificados vía telefónica que Acosta ya no era el titular de esa cartera. La destitución de Iván Acosta y el allanamiento de su oficina y su casa estarían vinculados a la investigación por presuntos actos de corrupción que involucrarían a otros funcionarios y exfuncionarios de Hacienda y Crédito Público. En mayo de 2020, Iván Acosta fue sancionado por el Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos por apoyar al corrupto régimen de Daniel Ortega. Empleados del Ministerio de Hacienda temen una nueva cacería y barrida de la dictadura contra el personal, como ha ocurrido tras la salida de los titulares en otras entidades públicas, como la Corte Suprema de Justicia, que fue intervenida en octubre de 2023 por órdenes de la vicepresidenta Rosario Murillo, dejando más de mil trabajadores del Estado despedidos.